No se sabe qué es más determinante, si su indiscutible belleza o esa personalidad arrolladora que la hace robar miradas y atención en cualquier escenario en el que se presente. Para muchos ella es el estereotipo de mujer ideal, por su piel morena, cabello oscuro, esas curvas perfectas, pero además esa irreverencia tan característica de las mujeres indomables dicen que intimida tanto mirar su escultura al cuerpo como escucharla hablar. Pero la suya no es una historia de gloria o fortuna, más bien es una historia de trabajo, de insistencia, de pasión, de ganas, de mucha fe y de éxito. Y es que ella se ha convertido en una suerte de cenicienta moderna que no necesitó perder un zapato o encontrar un príncipe para triunfar. Bastó encontrarse a sí misma para hallar su destino y ser la mujer a la que hoy admiramos. Norkis Batista, bienvenida. Ah no, chica. Ah no, chica. Pero yo no sabía que tú me ibas a llorar. ¿Cómo tú vas a decir todo eso? Y no le dicen a uno que le van a decir todo eso antes. Qué loca. O sea, lo de la cenicienta, lo del príncipe, lo del trabajo, lo de la cosa. Y uno va como removiéndose. Y más allá de emocionarme, digo, wow, todo eso soy yo. Todo eso eres tú. Qué increíble. No, increíble. ¿Sabes, Norkis, que siempre se lo digo a nuestros invitados, esa es la idea de este programa, tener a gente así, gente que se lo haya ganado? Pero imagínate, imagínate, escuchar todo eso y que te lo digan enfrente es como raro. Es como raro y además me hace comprometida, más comprometida con el país, con la gente, conmigo misma. Porque escuchar todo eso y que te lo digan, insisto, es un poco raro. Es sabroso, es sabroso porque además tú dices, wow, he logrado todo eso en todos estos años que tengo en este trabajo, en esta carrera, en esto que me gusta tanto, que es el medio, que es el arte, que es la televisión, que es compartir con el público. Hay momentos en donde no quiero, no quiero ni siquiera tomarme una foto, donde no quiero ni siquiera reírme, donde no quiero posar, donde simplemente quiero llorar. Y que te digan eso es como, wow, ¿será que ahora tengo que pelar los dientes aunque no quiera? Bueno, espero que en esta entrevista tengas ganas de pelar los dientes porque vamos a conversar de muchas cosas positivas. Pero es inevitable mirarte y entender que esa es tu historia porque en tu vida nada ha sido fácil ni color de rosa. O sea, a ti todo te costó trabajo y todo te lo has ganado yendo por el camino derechito, ¿no? Yo quisiera, más allá de esa Norkis, de escenarios y de luces que todos conocemos, que nos vuelvas a presentar a la Norkis que probablemente creció sin juguetes caros, sin lujos en su casa, pero con muchas ganas de ser una persona mejor. ¿Cómo fue tu infancia, Norkis? Bueno, fíjate, cada vez que me toca hablar de este tema, que además mucha gente ya lo conoce y quizás estos que están comenzando en la nueva generación no la conocen y qué bueno que la puedan escuchar por medio de este programa porque hace falta recordarle a la gente que somos artistas pero somos seres humanos, somos seres humanos de carne y hueso, que en algún momento de nuestras vidas no tuvimos nada y que en algún momento de nuestras vidas nos costó muchísimo poder comprarnos un par de zapatos o poder simplemente, gracias a Dios, me pude comer mis tres comidas todo el tiempo porque mamá y papá siempre hicieron todo para que nunca nos faltara. Pero sí hacer mis necesidades en un hueco, lo que en aquel momento se llamaba una letrina, es, hoy en día me hace agradecerle a Dios y a la vida y a la educación y al trabajo y a la constancia poder hacer mis necesidades en una poceta, ¿no? Y mucha gente, digo todo esto porque recordando mi infancia a quien siempre se lo acentúo a Sebastián, a Sebastián siempre le hablo de lo que viví, de lo que me tocó vivir, a mamá cuando se quedó con mis tres hermanos, con mis dos hermanos y conmigo sola, que le tocó echarle pierna a la vida en una casa de bareque, en donde el piso era de tierra, en donde no había un poquito de polvo en la mesa porque mi mamá era tan pulcra que ella decía que no hacía falta vivir en un rancho ni en un piso de tierra para ser limpio, que no importaba lo que tuviera, lo importante era cuidarlo, protegerlo, y mi mamá siempre nos enseñó a valorar, a respetar, a cuidar, a proteger, a tener todo con sacrificio para valorarlo mucho más. ¿Cómo lograste sacarlos de allí? Bueno, cuando, desde chiquita siempre fui, me sentía diferente al ámbito donde estaba, al círculo donde me desenvolvía, a la gente, me veía siempre muy distante a ellos. Mi mamá vendía helados en la casa y era su manera de trabajar, tejía, moñerita, ropita, y mi hermano la ayudaba a vender, pero yo era la que siempre me quedaba en la casa. Yo nunca salí con mi mamá al mercado, por ejemplo, a ayudarla con las bolsas, porque siempre me mantuve como era la princesita de la casa que no salía, que no le gustaba, como la niña que no quería despachar un helado y que le tocaran la mano, ¿me entiendes? Siempre fui como muy... ¿Princesa? ¿Eras una princesa? Sí, siempre fui muy princesa, siempre, y así me sentía. A pesar de vivir en un barrio, siempre me sentía distinta totalmente. Yo decía, no era mi mundo. ¿Sabías que eras linda, Norte? Sabía que no pertenecía a ese mundo. Nunca supe que era linda. Siempre fui reina, fui reina desde el colegio y llegué a vieja, a vieja, digo, porque cuando participé en el Mi Venezuela ya tenía 18 bandas de reina, desde muy chiquita, y eras reina aquí y reina allá, y siempre estuve en concursos y fui la reina de mi parroquia, y luego fui la reina de Caracas. Cuando hacía 27 años no se elegía una reina, yo fui la reina de Caracas antes de participar en el Mi Venezuela. Y lo cierto del cuento es que decido salir de todo esto cuando comienzo a trabajar en este medio que de casualidad alguien me descubrió en una estación de metro y me pidió ir a un casting. Mi mamá me acompañó porque además mi mamá nunca me dejó sola. ¿Cómo fue ese día? ¿Quién te vio en la estación del metro? Alguien trabajaba en una agencia de modelaje y estaban grabando un comercial y me vio salir de la estación y me dijo, ¡qué mujer tan hermosa! Por favor, mañana tengo un casting. Y estamos buscando a una mujer exactamente como tú. Necesitamos que vayas mañana al casting. Bueno, yo estaba tan emocionada que fui con mi mamá. Yo me imagino que en ese metro tú estabas de repente en blue jean, en zapatos bajitos. No, andaba con un vestido transparente y con un body que se me metía por detrás. ¡Mentira! Siempre tan exhibicionista. ¡Ay, horrible, horrible! Súper. Era muy tímida, pero me gustaba vestir siempre. Me sentía muy mujer toda la vida, desde muy chiquita. Era muy femenina siempre. Me gustaba maquillarme, arreglarme, pintarme las uñas. Las usaba largas, las llevaba largas. Siempre fui muy coqueta, muy coqueta. Pero tímida. Un poco rara la combinación, que no se entiende. ¿Cómo puede ser una mujer sexy, tímida? Pero sí, lo era. Lo era. Y era una combinación chévere, porque era muy inocente. Entonces quería mostrar un poquito, pero no exhibirme. Era mostrar por comodidad. Bueno, a lo mejor estabas buscando tu destino y lo encontraste, en principio, en esa estación de metro. Sí, bueno, la verdad no estaba buscando nada, porque trabajaba, estaba haciendo pasantías en una empresa. Y estudiaba de noche en la universidad, estudiaba administración de empresas. Y luego empecé a hacer, y fui a hacer este casting, recibí mi primer pago, pensé que era millonaria. Y le dije a mi mamá y a mi papá, papá, mamá, ya más nunca vamos a vender huevos en el supermercado. Este cuento lo he escuchado Venezuela entera mil veces. Pero es bueno repetirlo, lo bueno se repite. Y mi papá vendía huevitos en el mercado y yo era la que lo ayudaba a limpiarlo, porque como no tenía que salir de la casa, era mi forma de ayudar desde la casa. Limpiaba los huevos para que fueran los mejores huevos del mercado. Y yo, papá, somos millonarios, ya más nunca vas a vender huevos en el mercado. Mi papá me mira con aquella inocencia y me dice, hija, qué bella. Con esto, si acaso puedo dejar un sábado sin ir al mercado para vender huevos. Y yo decía, Dios mío, qué duro. ¿Cuántos comerciales tengo que hacer ahora? ¿Cuántos comerciales? ¿Cuánto trabajo tengo que sacar? ¿Cuánto dinero tengo que hacer? Pobre de mi papá. Que lo que está haciendo es para medio rebuscarse, como decimos vulgarmente, para podernos mantener. Fue cuando empecé a entender el sacrificio tan grande que hacía mi papá. Que trabajaba en una siderúrgica tres horarios. No dormía, no descansaba. Y además, su día libre lo usaba para hacer eso. Empecé a valorar. En ese momento fue cuando empecé a tener el valor realmente de la importancia del trabajo, del valor al dinero, del agradecimiento al trabajo, del sacrificio, del valor a lo que nos ganamos con sacrificio. Yo decía, guau, este dinero no me lo puedo gastar en un par de zapatos. Este dinero tiene que ser para mi papá. Y hoy en día todos mis ahorros, Rosy, igual que en aquel momento, cuando ya empiezo a trabajar y empiezo a trabajar y empiezo a trabajar, y en todos los comerciales iba de secundaria y terminaba siendo la principal. Y empezó a ocurrir un fenómeno rarísimo que yo no entendía nunca, pero que era muy rico y muy satisfactorio. Yo veía muy cercana la posibilidad de sacar a mis padres de donde estábamos. Y así fue, hasta que un día... A tus padres, a tus hermanos, los has ayudado. Sí, hasta que un día lo logré. Y en conclusión te puedo decir que hoy en día todos mis ingresos, todas mis ganancias han sido invertidas en mi familia, y en mi gente, en mi papá, en mi mamá y en mis hermanos. Qué bonito. Norkis, has hablado mucho de tus padres y yo tengo que detenerme en este capítulo, pero justo ahora nos toca hacer una pausa. Así que al regreso seguimos hablando. Vale. Qué bueno que me pongan esos títulos y me puedan, ya sepa la gente, cuando yo sea famosa, de dónde vengo y que no se les olvide nunca. Ese padre del que hablas con tanto afecto, el que te crió, el que te enseñó valores, a quien has tratado también de retribuirle todo lo que te dio, ¿es tu padre biológico? No. Mi papá es la persona que yo más amo en la vida, además de mi mamá. Porque mi papá es el vivo ejemplo de que cuando te quieren de verdad no hace falta quien seas. Mi papá conoció a mi mamá con sus tres hijos, yo estaba muy pequeñita, y empezó a salir con mi mamá, mi mamá pues le cerraba las puertas por aquello de que la moral y la cosa, y mis tres hijos qué van a decir, y no se atrevía a hacer vida con nadie. Esto es lo que cuenta mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá decide, le dice a mi papá, bueno mira, la única forma de hacer vida contigo es que tú me demuestres que realmente quieres algo serio conmigo. Y mi papá poco a poco, todas las navidades, le tocaba la puerta y nos dejaba la ropa de los estrenos a los tres hijos de mamá, y empezó a poner bloque por bloque en la casa donde luego vivimos. Y cuando ya mi mamá, que además mi papá fue tan inteligente que nos unió en esa pega de bloque por bloque a sus tres hijos y a mi mamá. Entonces nosotros fuimos con mi mamá y con mi papá pegando bloques hasta que ya teníamos la casa lista y mi mamá decide vivir con mi papá. A los cinco años se queman mis papeles de nacimiento y todo en la jefatura, se quemó la jefatura. Y mi papá dice, bueno, se quemaron los papeles de Norki y es el momento de darle mi apellido. Y es cuando van y me presentan mi papá y mi mamá y me dan el apellido Batista. A quien pues, hoy en día, estoy feliz de ser Batista. De los castings de comerciales con los cuales tú pensabas, caramba, cuánto tengo que ahorrar, llegaste al Miss Venezuela en 1999. Una candidata fuerte, quizás para muchos, quien tenía que salir a Irosa esa noche, pero ganó otra candidata quizás con un poco más de dinero y estatus que el que tú tenías. Porque tú comentas, ella llegaba con chofer, yo llegaba en metro. En metro, en autobús o a veces caminando. ¿Cómo fue esa noche? Yo siempre supe que ella iba a ganar, siempre lo supe. Y yo estaba en el concurso peleando la primera finalista, a la cual quedé de primera finalista. Y quería ganar primera finalista porque me iban a dar un carro y me gané mi carro. Y además de eso, me gané la sonrisa colgate. En aquel entonces, la sonrisa también daban premios en dinero. Y me gané la platica en efectivo. Entonces, eran premios y premios y premios que yo no me esperaba. Yo no quiero la corona, yo quiero el carro y quiero... Yo quiero mi carro y quiero la platica y quedé mi fotogénica y en fin. Martina Torogut fue la que salió a Irosa ese año. ¿Conversaste con ella alguna vez? Fue hermosa persona, excelente ser humano. Tuvimos la oportunidad de viajar a Italia. Fuimos imagen de una empresa importante en Venezuela, representando a Venezuela en Italia. Juntas, ella como mis venezuelas, yo como primera finalista. Excelente persona, la pasamos increíble, fue una experiencia maravillosa. La adoro, la quiero muchísimo. Qué lástima que no la volví a ver más nunca. Me encantó que haya ganado porque además con un rostro espectacular, bellísima en el momento que ganó. Bien merecida su corona. Además, qué lástima que la entregó al año y luego ya tuvo su muchachito, se casó y no me dio el chance a mí que me quería comer el mundo en ese momento. Pero bueno, yo creo que todo pasa por algo, todo pasa por una bendición divina y yo estoy agradecida por todas las cosas que me tocaron. Ya que tenías el carro, podías pedirle prestado al chofer, por ejemplo. Mira Martina, cuando no lo estás usando, me avisa. Exacto. A ver qué me gano ahora. Correcto. Bueno, Norquís, pero hay quienes dicen que el camino al Miss Venezuela es un camino empinado, lleno de espinas muchas veces. Y que es una corona de espinas también. Y hay quienes dicen que si vienes del seno de una familia humilde, es doblemente cuesta arriba. Tú tienes que sacrificar muchas cosas. Es, es. Bueno, de hecho, hoy en día le llaman bullying a lo que para mí es burla. En algún momento se burlaron de mí, en algún momento, este, incluso en medio de comunicación me tildaron de Miss Caricuao, ¿no? Entonces ya no era Norquís Batista, era Miss Caricuao. Por un largo tiempo así me titulaban, ¿no? Entonces yo, yo más allá de molestarme, me llenaba de orgullo porque yo decía, qué bueno que todo el mundo, el día de mañana cuando yo sea famosa, se recuerden de dónde vengo. Qué bueno que me pongan esos títulos y me puedan, ya sepa la gente, cuando yo sea famosa, de dónde vengo y que no se les olvide nunca. Más allá de molestarme, siempre estuve muy agradecida, con Chepa Candela sobre todo, que fue la que me bautizó. Bueno, Chepa a todos nos da de vez en cuando, ¿no? Sí, de vez en cuando. Pero igual el cariño es el mismo. Pero Norquís, Patricia Velázquez, por ejemplo, en su libro, habla de situaciones que quebrantaron su propia moral para poder estar allí. Porque cómo hace una niña de pocos recursos para comprar el vestido que hace falta, para tener los zapatos que hace falta. O sea, cómo hace tal vez una niña que no ha madurado del todo para entender cuál es el camino correcto y cuál no. ¿En algún momento te pasó a ti? Sí, y se me paran los pelos, se me pone la piel de gallina. Claro, en algún momento me tocó hacer algún comercial después del Miss Venezuela. Igual con toda la humildad del mundo, porque salí del Miss Venezuela, pero seguía siendo humilde, seguía viviendo en el barrio donde vivía. Tuve que decir que vivía en Caricuao, cuando en realidad vivía en las adjuntas, Macarao, en otra parroquia totalmente distinta a Caricuao. Realmente mi parroquia es Macarao, donde yo viví, donde yo crecí, en el colegio donde siempre voto, que es en el Claudio Feliciano, en las adjuntas. Y en aquel momento para Caricuao ya todo el mundo lo conocía, pero decir las adjuntas Macarao era aquí, ¿dónde es ese pueblo? Entonces era como tener que decir, luego me fui a vivir en casa de una tía en Montalbán para que los periodistas llegaran a casa de mi tía Montalbán, que era una tía ficticia, no era una tía real. Todos estos cuentos que la gente piensa que es suavecito, que es mantequilla, como dicen por ahí, no, no es mantequilla, me tocó duro. Pero en aquel momento me lo disfruté, en aquel momento no era una pesadilla, en aquel momento no era una locura. Era una aventura total. Era una aventura para llegar a cumplir un sueño, porque además yo soy de las que digo que el éxito no tiene edad. Este de 12 años de feliz matrimonio, y por supuesto que a veces el amor no es para toda la vida, pero nadie nos quita lo bailado, es bueno mientras dura. Cuéntanos tu historia, Norkis. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue en un casting? Bueno, yo estaba en una agencia, en la agencia del muchacho que me pidió estar en el comercial, y yo estaba leyendo una revista y llega un hombre guapísimo, con lentes, y yo estaba leyendo una revista y de repente levanté la mirada, lo miré y dije, Dios mío, este es el hombre de mi vida. Y cuando volví a levantar la mirada, ya el hombre no estaba. Y volví a mirar la revista y dije, si era el hombre de la revista, pero no había nadie en la revista. Pasaron dos años, yo participé en el Miss Venezuela, gané el Miss Atlántico Internacional, regresé y cuando regresé, en esta agencia donde yo trabajaba, me dice, oye, Norkis, ¿tú te acuerdas aquel hombre, aquella vez? Yo, no. Bueno, en fin, hay un tipo bellísimo que está interesado en ti, se está divorciando. Y yo dije, divorciando, no quiero nada con él. Entonces me dijo, bueno, sí, pero es interesantísimo, es un autólogo profesional, buena gente, noble, y me lo vendió de tal forma que yo le dije, ay, ¿tú qué más o menos quieres? Bueno, él quiere tu teléfono, yo no tengo por qué darle mi teléfono a nadie, mi amor, el que me quiere conquistar, que busque la forma de conquistarme, y ahí lo dejé. Leonardo hizo todo lo posible por conquistarme, no sé cómo consiguió mi teléfono, me llamó, y yo estuve mareándolo dos, tres meses, nunca le di un chance de ir a comer, de vernos, de nada, y siempre estuvo insistiendo. Yo le decía, y tú te estás divorciando, y con qué intención tú me estás buscando, y es verdad que te estás divorciando, y todo este cuento. ¿Y cuándo es que tú firmas ese papelito? Ay, ¿cómo es esto? Hasta que decido salir con él, más nunca nos separamos. Ese primer día salimos, nunca más nos separamos. Estuvimos casi 24 horas juntos, fuimos a un juego de él, después fuimos a comer perro calientes, después fuimos a la casa, me llevó porque era de madrugada, y después fuimos a una rumba, me llevó y me cambié y fui a otro juego de él, y total que así estuvimos hasta que nos casamos, y hasta que nos divorciamos, nunca nos separamos, éramos inseparables. O sea, una relación maravillosa, súper linda, donde éramos cómplices, éramos amigos, de hecho, mis dos calendarios fue producido por él, era mi manager también, el padre de mi hijo, con quien tuve una relación de 12 años, y ya me vas a preguntar, ¿y por qué te divorciaste? Claro, por supuesto. Porque además es la pregunta que todo el mundo va haciéndose y se va preguntando. Claro, tú eres un poco periodista, eso es lo que viene. Este, me divorcié porque, bueno, la comunicación estaba un poco rara, él era, o es, extremadamente obsesivo con el deporte, le encanta jugar y todo, y cualquiera diría, bueno, pero eso no es un mal de morirse. Bueno, pero cuando ya vives en pareja, y cuando ya vienen los hijos, y cuando ya eres una mujer como yo, como tú, que somos independientes, que somos mujeres 100% activas, no nos quejamos por nada, queremos siempre innovar, hacer cosas distintas, juguetear, pasear, conquistar a tu pareja. Cuando somos mujeres proactivas, cuando somos mujeres sexy, mujeres pro matrimonio, y que siempre andamos en esa búsqueda de conquista, empieza entonces a haber fallas, cuando tenemos al lado a un buen hombre, pero que falta algo. ¿Puede ser que la mujer más deseada, o probablemente una de las más deseadas del país, no se sentía deseada en su casa? No, no era ese tema, era otro tema, era un tema de, estábamos felices, compenetrábamos maravillosamente bien, pero empezó a existir este tema de, pero ¿y por qué vas a ir a jugar si podemos ir a la playa? Bueno, porque tengo este compromiso, entonces un torneo venía con otro torneo, un juego venía con otro juego, otro, y entonces ya era un círculo vicioso de estar siempre en su círculo, no había otro. Entonces yo lo hice como una amenaza, a ver si él reflexionaba y no reflexionó, y cuando nos dimos cuenta yo realmente actué impulsivamente, cometí un error, he aprendido también con el tiempo que no se pueden tomar decisiones de impulso, de apimeras, no se pueden ser tan impulsivos en la vida, y eso también lo aprendí, decidí divorciarme de la nada, con separación de bienes, con todo, de un solo trancaso, y firma aquí, yo me iba a República Dominicana a hacer una novela, cuando me caí en cuenta dije, Dios santo, mi matrimonio, ¿qué hice? Me divorcié. A Leonardo no le gusta mucho escuchar este tipo de entrevistas, no le gusta mucho que yo diga que me divorcié porque él es deportista en extremo, pero bueno, yo lo digo desde la parte más bonita, puedo hablar desde el ser humano bonito, especial, que es él, es un buen hombre, un hombre que pudiera ser feliz para toda la vida con una mujer. Hoy en día nos la llevamos súper bien, tenemos un hijo a quien tenemos que criar y educar el resto de la vida, y este mensaje lo digo en todas las funciones que hago, todas las noches que hago función de mi obra de teatro Orgasmos, dejo este mensaje bonito de familia, de unión, de respeto, de admiración, de tolerancia, de agarrarse de la mano e ir siempre agarraditos de lado, ni un pasito adelante, ni un pasito atrás. ¿No es que si te has vuelto a enamorar de alguien como lo más te haces? No, lo que pasa es que ya te pones como más exigente, ha sido difícil, es como tú lo dijiste al principio, se intimidan, entonces cualquiera pudiera pensar que tengo cualquier cantidad de hombres detrás de mí, no. ¿Mentira? No, para nada. ¿No? ¿Hombres dónde están? Se intimidan absolutamente, tienen mucho temor de acercarse, tienen mucho temor de tomar la iniciativa, piensan que es como uno refleja de repente en una foto, no pueden entender que una mujer sea sexy pero que no salga de su casa, no pueden entender que una mujer muestre una foto un poco de piel aquí, un poco de piel allá, pero que sea una mujer que le encante hacer desayuno, almuerzo y cena y que no haga más que ir al gimnasio y a su casa. Y como le dije el otro día a Sebastián, bueno Sebastián, ¿qué vamos a hacer? Hombres valientes, aquí está Norquís Batista, están dejando muy mal a su gremio. He hablado tantas veces de Sebastián que es evidente que es tu inspiración, tu persona favorita en el mundo, pero no sé si su llegada fue planificada o no, lo que sí tengo claro es que tú estabas grabando una telenovela quizás en el mejor momento de tu cuerpo porque entrenabas muchísimo para esa época y entonces sales embarazada, ¿qué pasó? Bueno, sabes que tal cual, estás súper bien informada, fíjate que yo estaba entrenando, estaba durísima, más rayada que cuaderno cuadriculado en ese entonces y estaba en mi mejor momento haciendo fotos, campañas, estaba en Radio Caracas Televisión Contratada Exclusiva, me llaman de Perú para protagonizar con Iguana Producciones una telenovela, estoy haciendo todos mis planes, me aprueban el presupuesto que pedimos, estamos ya montados en el avión, listísimos para irnos, maleta hecha, permiso no remunerado en Radio Caracas Televisión, listos. Me voy a República Dominicana a un evento que tenía y cuando estoy allá le digo, oye Leo, yo no sé por qué, pero yo siento que estoy embarazada y Leonardo me dice que vas a estar embarazada, mírate el cuerpo que tienes, el último cuadrito de abajo, mi amor, usted te va a salir. Y yo, Leonardo, te lo juro que estoy embarazada. Llegué a Caracas, me compré una prueba de embarazo de farmacia, me la hice y estaba embarazada. Luego me fui a hacer el examen de sangre y estaba embarazada, caí en shock, no lo podía creer, me quería morir. Yo la sensación no era de alegría, yo tengo que ser sincera y yo creo que a todas las mujeres que de repente se enteran que están embarazadas y están en un buen momento, les pasó lo que me pasó a mí. Y con toda la responsabilidad lo digo porque ya además lo he hablado con otras compañeras. Y yo me quería morir, yo boté a Leonardo de la casa, le dije, me embarazaste, fue tu culpa. Estaba casada, felizmente casada, imagínate tú. El Leonardo me llevaba 10 años y él estaba loco por tener un hijo, no tenía hijos, era su primer hijo, desesperado por tener un hijo y yo me entero que estoy embarazada y lo boto de la casa. Y entonces él lloraba, recuerdo que lloraba, se echó a llorar y lloraba, lloraba, lloraba y yo le digo, ni se te ocurra decir en Radio Caracas Televisión que yo estoy embarazada. Nos vamos a Perú y vemos cómo salimos del paquete. Yo no me engordo durante toda la novela, pero no le digas a nadie que yo estoy embarazada. Y él me decía, no puedes tapar el sol con un dedo, vamos a tener un hijo y él era súper feliz, pero yo me negaba a decirlo. Lo cierto del cuento es que llegamos a Radio Caracas Televisión y yo le pelaba los ojos que no fuera a decir nada. Y él, en una de estas, echó a llorar y le dijo a José Simón Escalona en ese entonces, yo tengo que decirte una noticia en la orquesta embarazada, yo lo quería morir, yo lo quería matar. Pobre hombre, pero con todos los platos rotos. Y entonces, se supo que estaba embarazada, José Simón celebró y dijo, maravilloso poder hacer una novela, un reality show contigo embarazada, que Venezuela entera vea tu embarazo y tu proceso. Y yo no lo podía creer, yo decía, a mí y al pato Luca, ¿cómo se me, cómo que, tú me estás echando broma? Y me desnudé en la oficina de José Simón Escalona y le dije, tú me estás viendo, tú estás viendo el cuerpo que yo tengo, ¿cómo yo me voy a embarazar en este momento de mi vida? Lo que hace el ego, lo que hace el éxito que a veces no nos damos cuenta y podemos llegar a cometer este tipo de errores. Yo sentí que de verdad lo que me estaba pasando no lo quería. Y luego empecé a asimilarlo. Dije, qué grande es Dios conmigo, qué bueno es, que me entero que estoy embarazada, caigo en crisis, voy y más allá de esperar una reacción distinta, consigo una novela para mí, una lección de vida. Ese día recibí una cachetada. Más allá de sentir todo lo contrario, yo sentí una cachetada. ¿Cómo has hecho las veces que el ego quiere dispararse al cielo? Lo manejo, ya lo controlo. Digo, ey, 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 momentico, espérate. Bájate de ahí, cálmate. ¿Lo reconoces? Sí, lo admito, sí. Lo admito, lo reconozco y digo, es verdad, se me fue la mano. El sentido común es el menos común de todos. Es así. Y muchas veces quizás, en ánimos de no sentirnos mal con nosotros mismos, es más fácil señalar a otro y hacer sentir mal a otro. Claro, incluso Sebastián. Eso se ha convertido en un deporte. Incluso Sebastián, que ahora que tú nombras a Sebastián, Sebastián se ha convertido en mi vida, en mi mayor inspiración, en mi motivación, en mi fuente de energía. ¿Tu mejor amigo, no? Mi pana. Más que mi amigo, es mi pana. Mi compinche. Sebastián siempre está conmigo para todas partes, porque me gusta involucrarlo en mi trabajo. Que vea lo que mamá está haciendo. Que no le venga a nadie con cuento de que mamá se está prostituyendo, a que mamá le están ofreciendo, a que mamá le están haciendo, que tu mamá es o no es. No, no, no. Nadie más que mi hijo sabe quién es su mamá, sabe cómo trabaja, sabe todas las noches que me ha tocado quedarme con él ahí hasta que termine la tarea y vaya con su cuaderno impecable al otro día al salón. Nadie como él sabe cuántas veces le he tenido que decir, Sebastián, lo importante que es respetar a tus compañeros, ayudar a tu gente, hacerle caso a las maestras, creer a tu amigo, extenderle la mano. O sea, Sebastián ha sido mi maestro, mi guía, mi... Siempre me hacen lo mismo, qué rabia. Yo dije, nunca más voy a llorar en un programa. Siempre me pasa esto, pero... Pero si nos tienes llorando a nosotros también. No, pero desde hace rato, porque además tocar el tema de mi familia es, no sé, mi punto débil, mi familia. Y Sebastián ya tiene nueve años y ver la situación del país y ver a otros niños cómo les falta tanta sensibilidad, me preocupa. Y no puedo dejar de sensibilizarme, solo pensar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Últimamente me he dedicado a enseñarle a Sebastián a darle gracias a Dios todos los días cuando nos levantamos en las mañanas. Y yo creo que por ahí va el enfoque. En el respeto, en los valores, en el bendición mamá, bendición papá, en el respetar al adulto, al amigo, al chiquito, a la maestra y a todo lo que lo rodea. Estoy segura de que va a ser un gran hombre, Norkis, porque tiene una gran mamá. Y al final la escuela está en casa. Y ya vemos cuál es la educación que está recibiendo. Sé que son temas sensibles para ti, pero no puedo ir a corte sin preguntarte por quien seguramente fue una de las personas más importantes de tu vida, tu gran amigo, tu aliado, Wimbor. Hablabas del país en el cual nos hemos convertido sin querer, seguramente víctimas de tantos vicios sociales. Ese país se llevó a tu amigo. Es cierto que caíste en una depresión cuando recibiste la noticia, que pasaste varios días sin trabajar. Bueno, caí en depresión, creo que todavía no termino de recuperarme. Wimbor era mi amigo, mi hermano, y todo. Tengo a mis hermanos, a mi familia, a Laura, que es mi asistente, como mi mamá, a Katy, mi socia, y mi círculo de amistades es muy chiquito. No porque no quiera, sino porque mi mamá nos cuidó tanto que de repente yo no tuve la libertad de hacer muchos amigos por el tema de cuidarnos. Y hoy, pues, mi círculo de amistad es chiquitico, muy chiquitico. Y Wimbor era mi vida. Era mi manager, el que me cuidaba, me protegía, el que me dio la mano cuando Sebastián estaba solito, después que me divorcié. Digo solito porque, bueno, me tocó difícil. Fue difícil estar con Sebastián sola en medio de un divorcio y que Sebastián no se traumara. Él me ayudó mucho. Estando en Colombia lo mataron. Le dieron tres tiros en la puerta de su casa un homofóbico o un sicario o cualquier cosa. Lo cierto del cuento es que nunca se supo porque el caso simplemente lo cerraron. Aquí dijeron, se cerró y punto. No hay justicia. O sea, no hay una ley. No hay nada que tú puedas decir, Dios mío, ¿de dónde me agarro? ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Y Wimbor, cuando yo me enteré, estaba en Colombia. Yo estaba hospitalizada en una clínica porque me agarró una infección en un pie y ya se me iba a salir la uña de la infección y casi me agarra una artritis en el pie. Y me enteré por una llamada telefónica que a Wimbor lo habían matado y salí corriendo de la cama. Quería llegar y verlo. O sea, no lo podía creer. Y yo decía, ¿pero por qué lo mataron? Lo único que hacía era regalar risas. Todo el mundo lo ha adorado. Y ya no está, se me mataron. Estuve mal. Creo que perdí siete kilos en una semana. No quería comer, no quería dormir. Lo veía por todas partes. Estuvo cuatro días danzando hasta que por fin esperaron que yo llegara para poderlo ver y enterrarlo porque yo sentía que si no lo veía yo no iba a poder vivir. No lo creía. Era la primera vez que perdía a un ser amado. Fue muy duro. Sebastián no lo podía creer tampoco. Cuando le dijeron, mataron a Wimbor, Sebastián se estremeció. Era su tío, lo adoraba. ¿Sientes que se te quedó algo por decir, Norquiz? ¿Sientes que pudiste haber hecho algo que no hiciste? Sí. Siento que pude haber gritado toda esa rabia. y estando en Colombia no lo pude hacer y me quedé con ganas de que todas las cámaras en este país me escuchara gritar. Pasaron cinco días después que lo mataron y no pude soltar toda esa rabia que sentía cuando lo mataron. Por él, por Mónica, que la mataron de la nada, como a Mónica a muchos, que matan de repente. A Javier Vidal el otro día se le metieron en su casa, íbamos a ensayar en el canal, en Radio Caracas. Se le metieron en su casa a tres delincuentes con toda su familia, lo amordazaron, se llevaron todo de la casa y no pasa nada. O sea, estamos viviendo cosas terribles en este país que ojalá y pudiéramos cambiar y reflexionar y convencida definitivamente de que el cambio está en cada uno de nosotros. Es evidente que la vida es agridulce y la procesión va por dentro. Nadie se imagina el camino andado, solo el que lo caminó. Y, Norki, no has estado exenta tampoco de la traición, no has estado exenta de quizás decepcionarte de una persona que creía cercana e importante. Y te lo comento porque sé que estuviste peleada mucho tiempo con la madrina de tu hijo, por ejemplo. Y vaya que nombrar madrina a una persona es considerarla importante. La y la azúcar. Bueno, fíjate que nunca discutimos, nunca peleamos. Muy por el contrario, no nos hemos vuelto a ver las caras. Todo empezó un día, Sebastián cumplió años y yo la llamé porque era cerca de donde ella vivía para que me prestara un cortador de torta y nunca me contestó. Y fue muy raro y nunca me contestó y la volví a llamar y nunca me contestó y lo dejé así. Luego ella le dejó una nota de voz a Sebastián felicitándolo. Pasó el tiempo y luego se declara públicamente en esta posición política justo cuando a mí me cierran en las puertas y empiezo a verme saboteada en mi trabajo. Y fue muy raro pero nunca hubo una llamada, nunca hubo una justificación, nunca hubo una discusión, nunca hubo nada. Y tampoco podría yo cerrar la entrevista sin preguntarte un episodio reciente, polémico, cobró cierto centimetraje y entiendo que también hubo mucho de parte de la prensa de colocar resaltador y de pronto luces en algunas palabras. Hablo del caso de Héctor Manrique quien posteó en su red social Instagram un mensaje en el cual criticaba desde su punto de vista algunas obras de teatro las cuales no mencionó pero decía algunas obras que están en cartelera algunos actores y actrices y pareciera Norkis que tú te lo tomaste para ti. En algún momento o en el momento cuando hizo el comentario que hizo comentó cosas muy puntuales que dejan entre líneas o bueno sí, lo tomé para mí tal vez sí, tal vez no, es verdad no me nombró lo tomé para mí pero me llama la atención luego porque yo nunca dije calladito te tienes que callar no, en mi entrevista no fue así en mi entrevista así fue redactada pero lo que yo dije fue que no permitía que nadie que no ha ido a ver mi obra me critique no quiero seguir haciendo polémica con el señor Héctor además que quiero y lo veo y le doy un abrazo y le digo que lo adoro pero el señor dice no permito que me manden a callar porque soy libre de hablar tiene toda la razón ahora me llama mucho la atención que dice en su comentario que él no puede entender como hayan obras con ciertos títulos señor si no le permite que lo manden a callar como puede pretender que hagan obras con los títulos que usted quiera yo creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y todo el mundo es libre de hablar y de opinar obviamente claro que sí y también toda pelea se presta para un bonito ejercicio de reconciliación veo que en esa sintonía está tu mensaje lo invitaste a ver orgasmos te animarías a ver sangre en el diván pero sangre en el diván y todas las que haga cuando tenga el tiempito voy y lo veo y además no hay ningún tipo de rencor todo se manejó de una manera amarillista yo fui muy inocente a dar una entrevista a comentar cosas y bueno eso me pasa normalmente pero no volverá a pasar lo que sí es noticia de mañana es orgasmos porque sigues en 2016 si Dios quiere sí vamos a seguir con esta obra porque además la gente lo sigue pidiendo seguimos llenando salas y bueno si la gente lo pide a la gente hay que darle lo que pide orgasmos va a estar por toda Venezuela voy a estar grabando en Radio Caracas Televisión una novela también hasta el 2016 voy a estar en Televen en escándalos también una producción nacional y pues nada seguir trabajando que eso es lo único que nos toca seguramente vengo con algún otro proyecto quisiera terminar un proyecto que es una ya tienes como la primicia se va a llamar cómo sobrevivir en tiempos de crisis sobre mi vida personal sobre todas las cosas que me ha tocado vivir cómo he sobrevivido es un monólogo es un monólogo más motivacional aspiracional en donde le digo a la gente por ejemplo cómo bañarse con medio tobo de agua y qué hacer con esa agua con la que te bañaste de ese medio tobo es decir que hay un toque de humor también también hay un toque además de consejos prácticos es así porque además me encanta el humor me pregunto cómo se hace eso medio pote de medio tobo de agua con un vasito de agua te puedes bañar pero quedas pero quedas chévere bañada con champú que te invito a que lo veas no te creo tengo que ver la obra tienes que ir estuviste en Panamá te fue muy bien pero regresaste a casa Venezuela es tu hogar sigues apostando por este país sigo apostando de hecho me fui para regresar nunca me fui para quedarme siempre dije voy y regreso me fui para cumplir un compromiso no sabía por cuánto tiempo era me vine antes de lo previsto porque me desesperé por el calor me desesperé por una cantidad de motivos pero además me vine porque aquí está mi familia mi hijo y necesitaba reencontrarme con ellos y con mi trabajo amo a mi país y seguiré apostando por él siempre que pueda es un placer conversar contigo antes te quería ahora te quiero más creo que lo mismo le pasa a Venezuela tan bella gracias a ti gracias a ti que hay en este tipo de programas para uno poderse expresar contar las cosas que mucha gente no sabe y poder retomar ese pasado que hace falta recordarle a la gente de vez en cuando mucha sensibilidad es lo que necesitamos tolerancia respeto admiración y cariño señores hay que agarrarse de la mano todos los venezolanos para que nos vaya bien gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti